Y esto es cumbia para bailarla, a ver, arriba, a ver, yo quiero ver a esa pareja de arriba, bailando Vuelto a cantar el mochuelo y la pava con cora, cambiando y regalas tocando Y volví a margar el tiempo y el eco a lo lejoso y el lamento del guacabón Y el campesino que siempre de nuevo surge de amor el suelo, que florece con su sudor Esperanza se llena en los campos y abraza un garelo para olvidar su olor Las montañas travesen de alegría, el café que hierve en cerradilla, el café que se encuentra en el amor Los hombres de nuevo cantan a su tierra y en versos de giles de divas de amor Los niños juegan en su bella inocencia y en ella les fue creciendo la ilusión Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza Y esto se abraza a mi pueblo en su barraño de gaita Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza El canario sujeco de nuevo y el amario los santos se escucha hasta en el cielo El vaquero que alegre cabalga recorre sabanas con a sus cantos sabaneros Y el machetero que labra la tierra espera de su siembra los frutos de su labor En el prado relincha el caballo me cantan los callos Alabando al señor Y el perro que en las madrugas Las mujeres que en ruedas se gaitan Y si en la noche suena una guitarra Y el chiquito una gavita abraza a don Papón En un caja y con guayarán que se oyen botar Que salen del iras de un viejo acordeón Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza Y esto se abraza a mi pueblo en su bandango de gaita Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza XAGculus Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza Y este amanecer de nuevo lleno de dulce esperanza Gracias.